¿Qué queríamos hablar? ¿Tú me quieres contar algo? No, yo te quería preguntar esto de que si era bueno darles bola riéndonos de ellos, tal, esta duda, que yo sigo con ella. Yo a veces no sé si un chiste hecho en Twitter sobre esta gente, en realidad les convierte en esas víctimas de los progres listos de mierda y les damos aún más autoridad, porque no sé si te enteraste que el otro día Aznar estuvo con Díaz Ayuso en un evento de talento y esas cosas. ¿Tú sabías eso? No, la verdad que no, la verdad que no. Fue una cosa virtual, como una escuela de talento, una escuela de liderazgo, liderazgo, liderazgo a Aznar y Díaz Ayuso. Sí, sí, está muy bien. Y Aznar le dijo a Díaz Ayuso que estaba muy orgulloso de ella porque los hijos de Chávez la insultaban. Que a mí es una cosa que es por lo que yo le traía esta duda, porque yo no sé si el hecho de que alguna gente pública nos pongamos a hacer mofa, chiste y chascarrillo sobre personajes como Ayuso, etc., en realidad les rellenan de algo que no tienen, que es la posibilidad de enfadarnos a los progres que ellos odian. Con lo cual, personajes que en principio son inanes o son nada, rellenos de la manía que les tenemos y de los chistosos e incluso ofensivos que nos parecen, a los que podrían tener dudas en votarles dicen mira, sí, será una bota late, pero ¿ha visto qué nerviosos pone a estos listillos, rojeras, tal? Venga, aunque solo sea por fastidiarles, entonces no sé yo muy bien, siempre duro. Es que es complicado, es que no, 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 entiendo que digo. Si el chiste que se me ocurre es bueno, siempre gana que el chiste me haga gracia. El chiste sí, yo creo que sí, lo malo para mí es que se quede solo en eso y vivimos en un mundo de información muy atomizada, muy pequeñita y ahí es donde entra sobre todo el chiste la reflexión no suele entrar en un tuit, la reflexión entra en un artículo y como vivimos en estas microinformaciones pues es verdad que hay muchos chistes creo que debería ir con lo otro, pero y yendo a Aznar, volviendo a Aznar, fíjate tú lo que te digo dándote la razón es que pasa, creo que pasa con todo, yo tengo, yo recuerdo que yo con Aznar, la era Aznar, tenía yo que sé, era adolescente recuerdo que gracias a los guiñoles y a la caricatura de Aznar, Aznar de una forma me empezó, hacía mucha gracia ¿tú te acuerdas? El guiñol de Aznar era la bomba, el guiñol de Aznar, bueno es que después se hagan acabado pero el guiñol de Aznar era graciosísimo y pasa eso que la simple burla y la crítica así quedándonos con los elementos más estridentes, volvemos otra vez a los del barrio de Salamanca no puede ser solo eso, tiene que haber, claro, tiene que haber cuando estamos hablando de cosas que nos parecen mal de verdad de verdad, que no es simplemente el chiste, tiene que haber mucho más que eso pero es verdad que es muy fuerte la fuerza de quedarte en la caricatura